Feliz cumpleaños, Olenco hermosa, pasala bien De Kriti dice feliz cumpleolen, espero que pases un bonito día, un abrazo a la distancia Olenger dice Diego Correa, gracias portuguesas Nirvana trece y jajajajaja Otra patrick dice feliz cumpleolen De la Kaira Inger dice buena chorica, dejela ahora si te puedo desear feliz cumpleaños Y espero que la pases super bonito con la familia y todos los amigos que están ahí Feliz cumpleaños tía Olenco Salo cuarenta y cinco dice feliz cumpleolen AJCH1122 dice feliz cumpleolen Va a llorar sangre Titocho Chibolin dice ya son las doce Olenco feliz día yo, primer saludo el gran Chibolin Alessandro Toso dice feliz cumpleaños Olenco Gatito Uchiha dice Chol infeliz cumple y que la pases muy bien hoy y la reude sus Esquiper 00 dice feliz cumpleaños Olenco Olengirl dice Brian 2712 gracias por tu Raus Oigan gracias amigo Edwin dice feliz cumpleaños Olenco Mech0805 dice al fin hace algo de bueno ese Cholo indígena Kira dice feliz cumpleaños Hermosa los mejores deseos espero que ya no sigas con el Cholo Olengirl dice Juan VB 2707 gracias por tu spell Gracias gente Muchísimas gracias a todos Sorio dice feliz cumpleaños Olenca saludos Gracias gracias a Dexu dice feliz cumpleaños Olen Muchísimas gracias Smiter 300 Tavo dice feliz cumpleaños Olen espero que un año más de vida te haga abrir los ojos y por fin dejes a ese Cholo bruto Oye como vas a decir el español dice feliz cumpleaños mi peradita favorita que la pases bien Olengirl dice JHN4 gracias por tu on fire Rosada Uy la payasita como estas? Pucha disculpe tenía un inconveniente dos días que no puede transmitir por este por los estudios más que todo Este no sabía que dar tu cumpleaños Reina feliz cumpleaños Ay gracias payasita En serio de corazón feliz cumpleaños por ahí le dije a un este a un mod que vaya a darme suda ahí en tu canal Por eso estaba diciéndole para que vaya un ratito Gracias No se quiere pasar por tu canal a saludarte Pero ahogar los chicos acá dicen llámalo pues yo no sabía puedes quedar tu cumpleaños disculpa no ha sabido de verdad No payasita Ni paro en reina Gracias 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 por darte el tiempo de saludarme en stream Muchísimas gracias de verdad te lo agradezco mucho No Yo pensé que estaba molesta conmigo por algo payasita No 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 yo no te molesta yo solamente a veces cuando tú me dices cosas yo nomás lo digo de joda Gracias por la pucha madre No sé que los dibujitos les gusten esas cositas pero no no hay problema nada además cuando vienen acá mandan tu clic yo solamente digo puta la rosa es otra cosa No digo otra cosa No no te preocupes Gracias gracias por los elixies Gracias 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 poñacita te agradezco mucho por haber saludado Ya pues No sé si vas a venir para el arreo de subs el lunes 29 vas a venir a limón o no El lunes 29 Si este mes es el arreo de subs te invitaron o no ¿De quién? ¿De quién? De que no No sé O sea es un arreo de subs pero pensé porque yo escuché un clip hace tiempo Olenguerl dice Quinteca gracias por tu ruiner A Lima entonces pensé que ya ibas a venir Ah ya si si me llamó me llamó pero me dijo esperar que el ve el 27 De este mes Ajá Pero no has podido venir Ya dijo entre el 27 o el 29 Ya ves por eso pues por eso yo te he invitado a eso Olenguerl dice Quinteca gracias por tu ruiner Pero bueno me imagino que no vas a poder prometidos de estudio pero espero que en algún momento puedas venir pues payasita Si no no te preocupes si yo lo voy a tener en cuenta bastante la verdad si Pero eso más si puedo ir yo te aviso pues Claro obviamente avísame y bueno ya hacemos algo de repente por acá en la gaming Muchas gracias payasita nuevamente por haberte dado el tiempo de saludarme te la agradezco mucho No no te preocupes aún Eso dice mucho de tu persona y eso yo creo que lo bueno realmente Gracias a mi gracias Cuidate 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 mucho Cuidate tu también muchas gracias un besito Chao 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 Oigan gracias Quinteca Umbla verga Quinteca Sideral gracias chicos Muchas disculpenme por no habernos saludado Ole bien dice Brian 2712 gracias por tu ruiner Pero gracias Quinteca Gracias Quinteca Gracias Sideral Gracias chicos les agradezco un montón Muchísimas gracias Espero que más tarde tengan mi almuerzo Realmente espero que puedan salir un ratito a comer Yriana X WXR dice Buen Amor Gracias Quinteca Gracias Sideral Muchísimas gracias chicos De verdad los aprecio mucho Y muchísimas gracias por Pasarte saludable Olenguer dice Sideral Gracias por tu Leolai Gracias Sideral Gracias Sideral Oh my god Quinteca Gracias Sideral Gracias Quinteca Loco Pipo Adeudado dice Sigamos viendo clips mamita Olenca estoy tallado a mano Tu regalo Gracias chicos Muchísimas gracias Totalmente son los mejores Gracias Quinteca Gracias Quintequita Gracias Sideral Olenguer dice Quinteca Gracias por tu EZ Son los máximos chicos Realmente Dios los sentía siempre De verdad Muchísimas gracias 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 por apoyarme Realmente son los mejores A la verga chicos Muchísimas gracias Gracias de verdad Me voy a llorar de la emoción Yo nunca me había saludado tanto Sin mi cumpleaños Ay pero es muy emocionada Ay verga Yriana X WXR dice Tan Narcogordel Ay Dios mio Barbie Flowers dice Feliz cumpleaños preciosa Gracias Barbie Flowers Muchísimas gracias Bebita hermosa Gracias chicos Gracias a todos los que nos han dado Olenguer dice Brian 2000 WX17 dice No llores Olen No puedes llorar en tu cumple Es que me emociono chicos Realmente el día de mi cumpleaños Es el día que Que siento que todo el mundo se acuerda de mi No sé por qué Pero bueno ya Olenguer dice Chris Desde gracias por tu Onfair Muchas gracias por alegrarme aunque sea un ratito De verdad Muchísimas gracias Gracias por alegrarme este stream Gracias a los que me han apoyado Con su saludo que se hayan acordado Tabo dice no llores Solo no me iré a desquitar con el mitron Nooo Ya no voy a llorar Gracias hermoso Gracias por el tremendo cumpleaños que me han dado No estoy más No puedo estar más feliz con lo que acaba de suceder A ver Gracias hermosos Los quiero mucho Si cancilla La apuesta papay Gracias a todos